Yo nací y llegué a los tres meses, cardiopatía dilatada. Pasaron el tiempo y así hasta que un 2023 me mandaron para la cirugía. Juan José es un muchacho que lo habíamos desde casi desde recién nacido. Lo conocí muy bien, tenía un problemita complejo del corazón, tiene un problema de la traque y por eso requirió una traqueostomía. Ya le están cerrando la traqueostomía para poderle retirar la cánula. Estaba en la UCI, en la cirugía, ya me moví y me moví y me vayan a quitar el tubo cuando esquipan. Las cuerdas vocales se me dañaron y tuve una parálisis vocal. Programas Social Regaló una Vida es nuestra misión, es el sueño y por lo que nace la Fundación Cardio Infantil, el sueño de los doctores Reinaldi y Camilo Cabrera, donde habían como en Colombia los niños que tenían enfermedad cardiovascular no tenían acceso a atención médica de calidad. La misión nuestra está como labrada en valorar y diagnosticar niños colombianos de bajos recursos en pernos del corazón. Realizamos brigadas por todo Colombia, realizamos entre 12 y 14 brigadas, adaptamos al año más de 360 municipios. La brigada por lo general dura dos días, viernes y sábado, en las ciudades a las que viajamos y viaja todo un equipo logístico. Esta es la que nosotros llevamos o como decimos, la Brigada Bogotá. Nosotros hacemos en el país en el año 14 brigadas. Y tenemos American Friends of Fundación Cardio Infantil, que nos permite recaudar fondos en Estados Unidos. Tenemos un grupo de niños de familias colombianas que vivimos en Miami y queremos ayudar a los colombianos. Nosotros somos muy apasionados por Colombia. Entonces, específicamente, pues antes de llegar aquí, recaudamos fondos por un GoFundMe. En este momento estamos casi a 7 mil dólares y es tratar de donar una cirugía para también poner en las redes sociales que tú puedes donar un dólar, dos dólares, lo que quieras y puedes hacer una diferencia a cambiarle la vida a un niño que necesita una cirugía urgente para separarle la vida. Gracias al apoyo que tenemos de toda la población colombiana y de las donaciones que recibimos, tenemos el dinero para poder suplir lo que el sistema no suple y hacer lo que requiere el paciente. Tenemos 250 pacientes inscritos y son pacientes que tienen sospecha o ya se les ha hecho el diagnóstico de una cardiopatía congénita. A lo largo del programa social hemos tratado de hacer como lo más claro es para que una mamá o una tía o alguien que ve un niño identifique que hay sintomatología muy específica que hace que tú pienses que tiene algo en el corazón. Cuando empezamos esto no teníamos que hacer brigadas sino que hacemos una brigada como permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos llegaban los pacientes consultando porque no había solución a su problema en el país. Y hoy ya el porcentaje es del 91% que de verdad tenían sospecha y sintomatología de enfermedad cardiovascular. Los otros se confunden mucho con síntomas respiratorios pero realmente ese filtro nos ha funcionado muy bien. Pero en promedio de 100 niños que nacen uno va a requerir algún tipo de intervención a lo largo de la vida. Una de las labores que hace la brigada es como desactivar esa angustia familiar de que tienen la sospecha que tienen algo en el corazón y que es peligroso. La más evidente son los niños que tienen los labios, las uñas y las orejas moradas. Esa es una de las sintomatologías muy evidentes. La otra incluso es de bebé cuando los están lactando. El bebé que se ahoga mucho o el niño que al correr muy poco ya está ahogado. Su escalera sí se ahoga muy fácilmente es un síntoma también. Niños que tienen con recurrencia hospitalizaciones por neumonías. Hace sospechar también algo en el corazón. Y gracias a la cardio estoy acá y tienen problemas del corazoncito. Acá lo vamos a atender súper bien. Yo creo que necesito ayudar. Podría hacer todo lo posible por ayudar a mis colombianos que son una familia. Siempre que una mamá sospecha que su hijo tiene algo, intuitivamente tiene una duda fundamental y ya con esa razón suficiente para que nosotros digamos que vale la pena verlo y por lo menos quitarle esa angustia, esa preocupación a la familia. Y ustedes padres de familia los invito a que no sean por sus hijos porque sus hijos tienen oportunidad de vida porque ninguna persona no tiene que morir, tienes que vivir. Gracias. 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 Gracias.